El asesor de diálogo y paz del departamento, Pedro Pablo Salas, hace una denuncia relacionada con el incremento en el valor del kilovatio de energía eléctrica por parte de la EPSA. Previamente desde Santiago, muchas gracias. Vamos a compartir con ustedes unas denuncias que en este momento se nos hacen llegar por parte de distintos ciudadanos, no solamente en Tunja, sino en el departamento de Boyacá. Tiene que ver con un hecho bastante delicado y es el incremento del kilovatio de energía que en este momento está llegando a ciudades como Tunja, pero también a pequeños municipios del departamento de Boyacá, donde incluso estamos hablando de estratos 2 en adelante. Esta denuncia se realiza después de que varios usuarios hicieran la comparación entre la tarifa de la actual facturación con la del mes anterior y notaran el cambio. Esto tiene que ver con el servicio de energía donde de 152 pesos el kilovatio pasa a 172 pesos el kilovatio. Uno de los malestares que genera este reajuste en la tarifa es el hecho de que se haga en plena emergencia sanitaria, después de que el gobierno anunciara la congelación de las tarifas de servicios públicos durante el tiempo que dure la emergencia. A esto, EPSA contestó mediante un comunicado de prensa lo siguiente. Las facturas que están recibiendo, de acuerdo con la normatividad vigente, se liquidan con las tarifas que se publicaron el 16 de marzo. Son tarifas que fueron calculadas con el valor de los componentes antes del inicio de esta crisis. Estas tarifas siguen una metodología detallada de la CREC y son vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. También, la empresa de energías de Boyacá anunció que en el periodo de mayo a agosto no habrá incremento en la tarifa. Las facturas de mayo que se liquidarán con las tarifas que acabamos de publicar, el costo unitario o tarifa plena de mayo, junio, julio y agosto no tendrán variación. Es decir, el valor de la tarifa plena, por la aplicación de una metodología definida por la CREC, que se llama senda tarifaria, no tendrá incremento. Sin embargo, este incremento en el valor del kilovatio de energía no deja de crear molestias entre los usuarios del servicio prestado por EPSA, quienes ya hacen las denuncias correspondientes en los municipios como Tunja, Oicatá, Soraca, entre otros. ¡Gracias!